¡Ya mamá, ya mamá! ¡Ya mamá, ya mamá! ¡Amor, que te da! Porque me das cariño, que me das calor Solo tú me das consuelo, si tengo dolor Tu sabor y sin palabras, también hay amor Cuando levanta la herrilla, a mi corazón Ama solo por mi rey, tú puedes confeder Y tú te la pelazo siempre, te la deliré Para este camino, quisiera volver Hacer por tu niño, mi tío amanecer Cuando te quiero, ay, amor ¡Ya mamá, ya mamá! ¡Ya mamá, ya mamá! ¡A味te es가지! ¡Ya mamá, ya mamá! ¡Ja mamá, ya mamá! ¡Aux demás! ¡A maneuver, ya mamá! ¡A ma kırkdie esmá! ¡Gracias!